Vamos con la segunda parte del programa que solemos dedicar a protagonistas. No suele repetir, yo creo que es la primera vez además en muchos años que repito protagonistas, pero es que merecen la pena. Ya nos daba un apunte el director general, suena muy rimbombante del Palencia, del Club de Fútbol, del Palencia Club de Fútbol, que me lío yo con... Palencia Club de Fútbol, Saz. Y Kike Royela, y aquí está el apunte. El primer partido en la historia de la Badastera, 16 años después, entre equipos de primera división. Esa es la sorpresa, supongo, a no ser que haya otra. Y aquí está Kike Royela y también está el presidente Sadoc. Buenas tardes a los dos. Bueno, Sadoc, ¿no? Sadoc, lo que te apetezca. No, no, lo que es, Sadoc. Bueno, estábamos hablando antes de la entrevista del comportamiento maravilloso, inesperado, del Getafe, que no es cobrada ni un céntimo de euro. Sí, totalmente, tanto del Getafe como del Real Valladolid. La disposición ha sido espectacular. La verdad que muy implicados, con muchas llamadas en las dos últimas semanas, preparando los detalles y la verdad que muy bien. Ojalá sea una forma de forjar relaciones entre clubes, por muy abajo que estemos, y que vengan, que disfruten y que se lleven un grato recuerdo del club. Yo pensaba, digo, por lo menos el autocar, ni eso. No, ni eso, de hecho... Bueno, Valladolid, al fin y al cabo, está ahí al lado, tampoco es mucho, pero el Getafe de Madrid, que además viene en tres, me decías. Bueno, agua, plátano, un poco de tal, la cortesía, pero... Pero nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Bueno, pero el partido lo pidieron ellos o se lo pidiste nosotros? No, lo pidimos nosotros. Pues me ha mérito todavía, porque todavía sí son ellos los que se ofrecemos. Eso es. Bueno, bueno, pues maravilloso, ¿no? ¿Qué qué? Una locura. Estamos encantados de recibirlos y demostrar al final la ciudad que tenemos. Bueno, ¿esa era la sorpresa que nos anunciamos o todavía tienes alguna otra por ahí en la manga? Bueno, hoy nos hemos llevado una grata sorpresa, porque hemos visto los trofeos que está haciendo el escultor Oscar Aragón, y la verdad es que nos hemos quedado un poco con la boca abierta. Son preciosos, o sea, gracias también a Oscar, porque son muy bonitos. Los verás el día del partido y creo que disfrutaremos todos de ellos. Bueno, porque aparte de todo esto, del partido vais a implicar a mucha gente de Palencia, creo que ahí va a estar Héctor Calderón, el DJ, preparando una de las suyas, ¿no? Pues sí, a la City Media empieza con una sesión. Pero en la propia balastera. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la megafonía de la balastera suena de aquella manera, ¿eh? Pero bueno. Lo mismo. A ver qué sale, ¿no? Bueno, el reguetón y sale ahí música romántica, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Bueno, esperemos que salga bien. La verdad que... Pero va a estar bien. La verdad que agradecerle mucho desde aquí. Es un fenómeno, una predisposición total con el club y la verdad que gente muy válida. Bueno, Calderón, un escultor, ¿algo más? Bueno, que también queréis implicar sobre todo a los clubes, ¿no? Sí, luego a las 5 de la tarde, el de Caldón, Palencia, montar un hinchable en los alrededores de un mini estadio para que los niños participen. Hay un poquito de ambiente. Que está al lado de la balastera, prácticamente. Un ambiente, pero el hinchable va a estar en la balastera y va a ser, bueno, pues generar un poco de ambiente. Ah, el hinchable va a estar en la balastera. Yo pensaba que era en el aparcamiento de Cató, ¿no? No, en la balastera. En la balastera, en una de las esquinas y, bueno, intentar generar ese ambiente de prepartido y que la gente se vaya acercando y que vea un poco, ¿no? Pues eso va a estar bien. Sí, la verdad es que sí. Pero el tema es cómo le sacas luego a los niños de ahí, pero bueno, del hinchable, ¿eh? Eso ya. No tienes que llamar a los geos para sacarlos de ahí, ¿no? Ojalá por así, ¿no? Y que se diviertan y al final esto un poco también lo hacemos por ese fútbol base que están respondiendo muy bien todos los clubes de Palencia. Incluso, inesperadamente, recibiremos el guardo que viene con un autocar y todo. Bueno, agradecerles Paniguindas, San Juanillo, San Antonio, La Cía, bueno, todos los clubes han participado, tendrán presencia en el campo y, bueno. Habéis hecho precios especiales para ellos y un fondo dedicado al fútbol base, ¿no? Eso es. Y luego, ¿hay venta anticipada? Venta anticipada, que queda un día, así que, bueno, me animo a la gente que no se lo pierda, porque creo que no es fácil conseguir un evento de este tipo, hay que pelearlo, hay que convencer y yo creo que también la gente demuestre que quiere fútbol en Palencia, ¿no? Y, bueno, al final, no todos los días ves un partido de primera división en casa, a pie de casa y yo creo que... Bueno, es el primer partido, de hecho, en la historia de 16 años, puntos sorpresivos, masculino. Porque hace poco hubo... Correcto. Eso es. Hace poco hubo otro, Villarreal a la vez, con esa implicación de no a campo, pero la primera vez, que juegan dos equipos de primera división en la balastera. ¿Y qué? ¿Por qué el Valladolid y el Getafe? ¿Valladolid se puede entender por la proximidad y demás? ¿El Getafe por qué por...? Creo que ellos mismos fueron los que se ofrecieron rápidamente en cuanto se enteraron, se acercaron a nosotros y hay que dar prioridad a esas cosas. Si vienen de la mano contigo, pues para adelante. Ya no hay que pensar el más. No se piensa el más. ¿Las fechas las elegisteis teniendo en cuenta el Mundial? ¿Ya lo tenéis pensado desde hace tiempo? Esto de las fechas es... El Mundial tenía que ser dentro del parón del Mundial. Entonces lo que nos ha parado a pensar es que no jugase España. Lo único, ni por ellos ni por nosotros, porque no iban a venir, ni los equipos, ni nosotros podíamos generar una presencia de... De hecho, lo teníamos cerrado para el Día de España, porque miramos más el calendario mundial y lo teníamos cerrado por los clubes el día jueves. Y inmediatamente, pues cuando nos dimos cuenta... ¿Teníais preparado para el jueves cuando juegaba España? Sí, sí, sí. Y enseguida, ¿eh? Y la verdad que respondieron muy bien y se cambió al miércoles. El viernes hay baloncesto, hay que respetarlo. Y bueno, es lo que cuadraba el miércoles. Y ya sé que es al final entre semana, que es más difícil, pero bueno, es un horario también un poco de cierre comercial y que la gente se pueda... Acabe de trabajar, vea un poco de fútbol y... A las 8 de la tarde, en la balastera, ¿qué partido hay del Mundial? Bueno, si no importa. Argentina, pero yo creo que aquí todos somos españoles y se puede ir a ver dos equipos españoles que merece la pena. Merece la pena ver un partido de primera división. Además, en la Liga creo que estuvo bien el partido, con picadilla, creo recordar, ¿no? Sí, además hubo goles, ¿no? Ese partido, recordar o...? Se ganó Valladolid, creo. Sí, sí, fuera. O sea que, bueno, el caso es que cojan ritmo de partido, es que disfrutemos nosotros de ellos y que ellos en lo deportivo hagan lo que tengan que hacer y demuestren que son equipos de primera, claro. A ellos les viene bien este parón para que los jugadores que se quedan en España sigan activos. Sí que hay jugadores de uno y otro equipo en el Mundial, ¿no? El Valladolid tiene un par de ellos... Sí, el Valladolid tiene un central y Gonzalo Plata y el Getafe también tiene, creo que un par de jugadores. Pero, bueno, vienen jugadores de mucho nombre, de Getafe y del Valladolid, que creo que verlos de cerca aprendes, ¿no? Y luego, pues, lanzar también que dentro de este partido el homenaje a Sergio Asenjo. A eso vamos. A eso vamos. Lo tenía. Estaba esperando. Por supuesto que no se me olvida que lo que más quiero del Valladolid es a Sergio Asenjo. Está claro. El otro día se lo dije a Sadoc que no lo sabía. El Getafe ya vino una vez a la balastera. Sí, sí. Recién inaugurado el campo con Schuster. Lo he leído, lo he leído que has publicado un artículo. Eso está bien, ¿no? Que vuelva aquí. Sí, creo que. Oye, la idea es que tenga continuidad, pero aún no en estas épocas, porque ya el año que viene va a ser imposible. No todos los años en Mundial en Qatar. Y la idea es en verano, ¿no? La idea es reventarnos cada año y hacer cosas nuevas. No podemos decir que vamos a hacer una cosa que todavía está sin planificar, pero seguramente empecemos a forjar la idea una vez que arranque el año que viene y claro que sí. Hay que hacer cosas. No nos podemos estar parados. La intención de Salud es esa. Esa es. Primera y jugar vosotros. Eso es. La idea es que, como bien ha dicho Quique, vamos a disfrutar de este y luego ya pensaremos que tenemos la temporada también deportiva y... Y ya tendremos tiempo a pensar cosas. Anda que no tenía cosas para pensar. Sergio Aserjo, que jugó nuestro torneo de la televisión, embajador de Torfeo para la Pisa, y a este de Valladolid le vais a hacer un homenaje, ¿no? Eso es. Quisimos aprovechar también el tema de Valladolid para... Bueno, se le consultó, le pareció muy bien y creo que al final ha representado al fútbol palentino. Ya Palencia es la élite del fútbol profesional y creo que se merece un buen recibimiento. Levantes un poco la moral porque entre la lesión y el más ahora está chupando banquillo. Eso es. Luego no es fácil. Hay que... Son muchas... El fútbol al final lo vemos todos desde fuera y se ve fácil, ¿no? Pero hay que gestionar muchas cosas cada día y eso el jugador, pues cada jugador también tiene sus momentos. Yo no lo acabo de entender, que el juegue que no sea titulado, pero bueno, cierto es que Marcín lo está haciendo bien, pero es Sergio Aserjo. Es que a uno le tira corazón. Sergio Aserjo la última vez que jugó, pues si no lo sabéis, fue con la selección española aquí, con la sub-21. No lo sé. Era el día de Rusia. Y el partido, pero no recuerdo. Sergio Aserjo con la sub-21, pero para él va a ser un partido muy especial. Es lo que se trata, yo creo que tiene que ser así. Ya habéis hablado con él y él ha encantado, ¿no? Sí. Muy agradecido, la verdad es que toda la gente ha sido súper maja con nosotros y ahora tenemos que corresponder. Tenemos que ser, por lo menos, igual que ellos. Bueno, poco a poco vas implicando a toda la sociedad palentina. Todas las semanas se anuncia si hay un patrocinador y cosas de estas, ¿no? Bueno, hay más, pero cada una cosa a su tiempo. El partido nos ha ayudado también a hacer cosas y en vez de ir nosotros a ellos, me gusta mucho que se hayan puesto en contacto con las otras otras empresas y eso te da ganas de seguir trabajando y apostando por esto. ¿Con cuántos conformaríais en la balastera? ¿O es más importante tener ese neso de unión con esos dos clubes? Al final, yo he ido sobre todo por ahí porque, bueno, al final es un poco poder tener relación, hablar con presidentes de los clubes de Palencia y ver que somos gente muy normal, gente que ama el fútbol y que queremos también colaborar en muchas cosas con todo el mundo, ¿no? Y creo que, bueno, lo que ha dicho aquí es que este partido nos ha ayudado también a acercarnos a la gente de Palencia y crear más empatía. También en un momento triste, con independencia de las diferencias que has podido tener con él, por la muerte de Esteban. Sí, la verdad que... Un hombre que hizo mucho por el club, otra cosa es fundarlo. Sí, al final él ha sido el hombre que ha fundado este club, ha sido la persona que ha estado y ha luchado muchos años para que fuera posible. El hombre que nos trajo aquí, así que al final, bueno, que en paz descanses y dar todos mis ánimos a su hijo y a la familia. Bueno, en el tema deportivo, Sadoc, ¿estás preocupado? Bueno, cuando no encadenas resultados es normal, ¿no? Que te entre esa preocupación, pero también a la vez creo que nos gusta ganar, salir adelante y, bueno, mejor que pase esto ahora que al final, ¿no? Y que se puede corregir, vamos a ver qué ocurre en estos tres próximos partidos antes del parón y ya estamos trabajando desde la dirección deportiva en intentar tal, pero apoyar a los jugadores, que la verdad que el trabajo diario de lunes a viernes es muy bueno con Santi, están trabajando muy bien y ahora pues es trasladarlo al fin de semana e intentar competir un poquito mejor, que seguramente que es lo que nos está fallando y tener un poco más de fortuna. Bueno, estamos viendo las imágenes del último partido que jugó este Senado Lotero con un detalle que se me olvidó el otro día comentar y que hemos hablado antes de empezar el partido. El árbitro de este encuentro amenazó, y se puede decir amenazar, ordenó, o como se quiera decir, que unas vallas que llevan ahí, yo creo que desde que se inauguró el campo de Lotero, desde que era campo de tierra, que tampoco sé exactamente qué es lo que pintan unas vallas allí, pegadas a estas, y estaban por dentro y ordenó que había que, no sé si podemos ver alguna, está en el otro lateral principalmente, ordenó que o se quitaban esas vallas o el partido no se jugaba, ¿no? ¿Qué? ¿Fue así? Así fue. Que no se da cuenta que es un campo municipal, en este caso sería responsabilidad del ayuntamiento, del patronato, digo yo. Sí, pero bueno, nosotros nos dimos prisa en quitar lo que él solicitaba, porque no queríamos que el partido suspendiese, que tengo también un respeto a la gente que va a vernos. Esa que están viendo ahí, como esas que están viendo al lado de la portería, esas fueron las que se ordenaron ponerlas detrás de las vallas protectoras, ¿no? Darles la vuelta, sobre todo las del otro lado, pero vamos. No sé, eso te iba a decir porque con esa no le hicisteis caso, porque esa sí que está por dentro. Es que se dirigió a aquel lado de allá. Sí, ahí. Es verdad que yo creo que el árbitro, bueno, vio que había muy poca distancia de seguridad entre… Y es la sensación que te dan en esa zona de la entrada, que está como todo muy pegado, y pues más que nada por seguridad, pero sí que es verdad que nos sorprendió bastante el que se fijara en eso. Si es, la pones al otro lado de la valla, ¿qué ganas? ¿10 centímetros? Eso es. ¿15 centímetros por seguridad? Eso es. De hecho, fíjate el árbitro nada más acabar y cómo se dirige al delegado de campo. Y están pendientes más de otras cosas. De la anécdota que del partido, ¿no? Sí, la verdad que no quiero entrar en polémica, pero sí que… Cierto es que de pocos pitaron un penalti a favor que se lo sacó de la manga, no vamos a engañar. Tanto a bien como a mal, la verdad que el nivel tiene que subir. Pero es que el de ayer también, el de Sabado fue escandaloso. Es que no sé exactamente, he visto las imágenes, no sé exactamente qué es lo que pidió. La verdad que no sabemos nosotros tampoco. Preguntas al míste, preguntas a los jugadores y no acaban de entender lo que ves ahí. En cierto caso es falta Dani, falta el portero, que es lo normal y se acaba la jugada. Pero bueno, creo que hay que convivir con ello y ser mejor que eso. Bueno, ¿habrá fichajes? Sí, eso es lo que vamos a trabajar y en lo que ya estamos en ello. Sí que es verdad que hay que exprimir al máximo lo que tenemos, la plantilla y confiar hasta lo que se pueda en la plantilla. Y al final está claro que tienes que reaccionar y se intentará. Y unos cuantos. Bueno, el mercado se cierra a finales de enero, ¿no? Sí, el último día de enero. O sea, qué oportunidad. ¿Vais a dar, digamos, estos tres partidos y luego ya… Sí, al final es difícil firmar a jugadores que están activos, que están en equipo y sacarlos cuando quedan muy pocas jornadas para acabar el parón. Es difícil, ¿no? Entonces vamos a esperar a este parón y pensar bien en las consecuencias, en lo que vamos a hacer, en qué nos puede aportar y la gente que pueda venir. Y sobre todo eso, quedan tres partidos, confío en la plantilla que tenemos a día de hoy, pero bueno, ellos van a marcar el rumbo esto. Bueno, a ver si hay alguna sorpresita, otra que nos prepara, Quique. ¿Todo el tema deportivo? El tema deportivo no, hombre. En convencer a alguien, si hace falta, le convenzo. Pero no puedo hablar del tema deportivo porque hay grandes expertos en el club y Edu ha estado haciendo una gran labor y hay que, vamos, apoyarle el máximo posible y a muerte con él. Bueno, pues yo no sé qué nos queda por decir. Dar el apunte último, recuerden, próximo miércoles, en dos días, primer partido en la historia de la balastera, dos equipos de primera división. Bueno, esperemos que en unos años uno de los equipos de primera división sea uno de Palencia. Ya te prometimos algo en la primera entrevista y se ha cumplido en dos meses, yo creo que… Sí, también me dijiste que en tres años iba a ir a estar de fútbol profesional, que no se me ha olvidado, ¿eh? Bueno. O sea, lo uno por lo otro. Pero ojalá, Dios sea, ocurra así. Y las entradas online o en la propia balastera, ¿no? Sí, en la propia balastera, el día del partido se abría la taquilla a partir de las cinco de la tarde, para que haya gente que hasta última hora se quiera acercar y luego hay muchos puntos de venta hasta mañana. Ir con los niños y soltarle a los hinchables. Eso es. Y luego, bueno, va a haber una rifa bastante bonita, se va a sortear… Ah, bueno, sí, una camiseta… …del Valladolid firmada por todo el equipo, una camiseta de tarjeta F firmada, una de Sergio Asenjo y sus guantes. Entonces, bueno, al final son premios únicos y que es venir y participar. Va a estar bonito. Bueno, pues ahí estaremos. Ahí estamos. No me preguntes con quién voy porque ya lo sabéis. Consejo, consejo.